¡Hola figuras! Soy Minuto del canal de Minuto y Blanquena y hoy vamos a ver la casa moderna 24 ¡Oh! ¡Mira que piscina! ¡Que espectáculo de piscina! ¡Mira! Debajo se ve el salón, la casa, la cocina, todo ¡Wow! ¡Me encanta la piscina! ¡Wow! Es de las cosas de la casa más espectaculares que hemos hecho con esta super piscina Espera a ver, estaba agachando para que se viva bien ¡Mira! Aquí está todo, la super casa ¿Estás preparado, figuras? ¡Comenzamos! Y recuerda, figuras, déjanos tu figura Por cierto, le dedicamos a esta super casa a todas las figuras que nos han pedido que hagamos la casa moderna Figuras de los tres canales De los tres canales que tenemos El de adelgazar sin hacer dieta El de la cocina de Minuto y Blancana Y, por supuesto, el de Minuto y Blancana ¡Vamos al ataque! ¿Estás preparado, figuras? ¡Comenzamos! Bueno, figuras, pues estamos aquí en nuestro mundo Mira, aquí se ve todo en nuestra ciudad Las últimas casas modernas que hemos hecho Y ya estábamos en la casa moderna ¡Veenticuatro! Nada más y nada menos Fíjate que pro se ve Con la super piscina encima Con este laguito Para entrar, dando la vuelta Así como si fuera un lago de peces ¡Ja, ja! Vamos a entrar Espectacular, vale Entramos por aquí ¡Uah! Cierro, no nos entran los mobs Y fíjate ¿Qué es lo que hay por aquí? ¡Bah! Antes que nada Bueno, antes de enseñar nada Tenemos que ver una cosa ¿Qué es lo que hay aquí encima? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Una piscina encima de toda la cocina y el salón! Todo esto es una super alberca Una pileta, una piscina ¡Espectacular! Y mira que claridad entra en la casa ¡Qué luz! ¡Espectacular! Bueno, venga, seguimos Vale, tenemos aquí Nada más entrar en la casa Tenemos aquí una mesa de comedor En la cocina para comer Tenemos aquí la cocina Fíjate que bonita Con todos los muebles ¡Qué luminosa! Pero es que la mejor ventana es la del techo Aquí tenemos la cocina Fíjate los cuadritos ¡Qué guapos! Vale, y vamos por aquí Aquí tenemos el salón Mira, perfecto Un sofá Aquí, una mesita La luz Todos los cuadritos El cuadro este Perfecto Y la super chimenea Para que no pasemos frío o invierno Vale, ya la tenemos Y la piscina ¡Wow! Me encanta la piscina Lo he dicho como 30 veces lo de la piscina Vale, aquí tenemos la alfombrita Vale, y tenemos unos cuartos Vamos a ver Un cuartito de baño aquí Mira, con su bañera incluida Un cuarto de baño Perfecto Aquí con su espusado Vale, con sus espejitos Todo perfecto ¡Wow! No puedo salir Venga, salimos Este cuarto de aquí Es un dormitorio Nada más y nada menos Mira, con las cajitas de azúcar aquí ¡Wow! Con todo lo que tenemos ahí guardado Vale, un dormitorio Así de color gris y tal Y como así Como de... ¡De cebra! Vale, perfecto Pues venga Vámonos al siguiente cuarto Que va a ser el cuarto magenta Y ya se los adelanto Bueno, espérate Mira estos cuadros ¡Wow! ¡Qué guapos! Venga Vamos al cuarto magenta ¡Wow! También lo cierro porque me voy a salir Magenta Todo esto Caja de azúcar De color magenta Tenemos aquí una cama Verde Aquí un sofacito Así magenta y verde Con purpur Mucha luz Muchas ventanas Mira, mira Que bien se ven las casas De al lado La otra casa que hicimos Y aquí ¡Wow! Esa es la casa De Messi La casa de Messi La tenemos ahí En el canal La dejamos en la descripción Por si quieres verla La super casa de Leo Messi La real Hicimos una investigación Para hacerla Pero espérate Seguimos Esa es la casa moderna 24 Cierro puertas Cerrando puertas Subimos Vale, ya hemos visto todo esto Me encanta Una de las casas Más espectaculares Que hemos hecho en el canal Mira, subes arriba ¡Wow! Te lanzas a la piscina ¡Qué espectáculo! Bueno Seguimos enseñándola Aquí tenemos Una zona chill out Así Con un sofá Una sillita Una mesita Vale, perfecto Por aquí ¿Qué es lo que tenemos? Unas tumbonas Mira esto Para que no te caigan Los cristalitos Aquí tenemos Unas tumbonas Muy bien Y nada Pues ya está la casa Pero espérate Vamos a enseñarla por aquí Mira con sus flores Nos encanta La flor diente de león Es la que hemos usado En esta casa Y vamos a ver ahora ¿Qué tal se ve de noche? Bueno, pues así se vería de noche Fíjate que guapa Le hemos puesto así alrededor Un montón de antorchitas Por toda la casa Y se ve bastante bien de noche Mira, mira, mira Que iluminado se ve este cuarto Ahí con las varas de león Buah, qué guapo por fuera Mira cómo se ve por fuera Este cuarto así más oscurito Más tranquilo Para dormir más tranquilamente Y aquí tenemos Cómo se ve el salón Buah, con la chimenea Con todas las luces Y aquí la cocina Perfecto Aquí le llega luz del salón ¡Espectacular! Espérate, ¿y estos cuartos? ¿Estos cuartos no nos faltaban? A ver, el cuartito de baño Ahí con la parada de león Este cuarto, mira, también Este lo habíamos visto antes El otro dormitorio Y nada, espectacular Por cierto, mira cómo se ve nuestro mundo Es un mundo muy luminoso Mira, mira Todas las luces de todas las casas Y las farolas Y todo lo que hemos hecho ¡Buah! Tenemos aquí lava Tenemos aquí una de lava Bueno, espérate Vamos a ver cómo se baña uno De noche en esta piscina ¡Buah! ¡Qué guapo! Mira cómo se ve el salón Debajo en la piscina ¡Qué luminosa! ¡Buah! ¡Espectacular! Bueno, figura Pues ya sabes que en el canal Diminuti Blancana Disfrutarás Todos los días de la semana Y hoy te vamos a regalar ¡Tran, tan, tan, tan! ¡Antorchas! Para que tengas bastante luz Para iluminar Tu super casa ¡Ja, ja, ja! Déjanos tu figura Si quieres que hagamos el próximo día Esta super casa ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 … Gracias.